Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vengo a hablarles de lo que es el pulso en la música, previo a las lecciones que ya hemos visto con anterioridad, relacionadas con lo que es la escritura musical y notas musicales. El día de hoy vamos a ver lo que es pulsos en la música. El pulso, primero que nada, se relaciona con los latidos del corazón. Entonces, recordemos que una persona maneja un ritmo cardíaco. Entonces, este ritmo cardíaco marca lo que son tiempos. En el caso, tiempos en la música. Cada pulso, en este caso va en este sentido, ¿verdad? Cada pulso determina un tiempo, dependiendo del compás que nos dicte la música. Entonces, cada pulso determina un tiempo. Ahora, relacionamos este tiempo con figuras que tienen el mismo valor. ¿Cuál es la figura que tiene el valor de un tiempo? Es la negra. Entonces, cada pulso equivale a una negra. Como decía hace un momento, el pulso marca un tiempo. En este caso, la negra es la figura que tiene el valor de un tiempo. Cada pulso es un tiempo. Si vemos la figura, la blanca, nos vamos a dar cuenta que el pulso se prolonga durante dos tiempos. Uno, dos. Entonces, ¿cómo trabaja este pulso? Va en ese sentido y marcando cada tiempo. Negra, negra. Y así se maneja lo que es el pulso en la música. Ahora, ¿cómo trabaja este pulso en las figuras? Simplemente va representando el valor de cada figura. Por ejemplo, mencionando la base, que es la negra, va un pulso. Por ejemplo, para este tipo de trabajos voy a emplear lo que es la sílaba TA, ¿ya? TA TA Negra TA 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 Si tengo cuatro negras, en este caso utilizo esta misma TA. TA 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 Ahora, si tengo una blanca, prolongo esa TA durante dos tiempos para representar el valor de la figura. Primero acá. TA 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 Entonces, de esta manera, voy extendiendo el valor de cada figura según lo que me pide o el resultado que tenga esta figura rítmica, ya sea grande o sea corta. Entonces, funciona de esta manera, ahora, ¿qué pasa cuando la figura tiene el valor menor a un tiempo? Como iba mencionando, entonces, cuando el valor es menor o inferior a un tiempo, simplemente debemos hacer lo siguiente, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es representar o marcar el mismo tiempo dividiendo los pulsos. En este caso, tenemos un par de corcheas, ¿ok? Lo que anteriormente era una negra TA Dividimos este tiempo o este pulso en dos partes. TA TA ¿Ok? TA TA Sube y baja. Ahora, cuando el valor es inferior, y para no poder confundirnos, vamos a mencionar la PI en este caso. Estamos hablando de semicorcheas. Entonces, recordemos que el valor de la semicorchea es un cuarto, entonces, se divide esta primero, que es una célula rítmica, compone de cuatro semicorcheas, que hacen el total de un tiempo. Entonces, ti, 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 ti. De esta manera, podemos dividir los tiempos. Ahora, cuando la figura, como mencioné hace un rato, supera el valor de un tiempo, el pulso se va prolongando dependiendo de la cantidad de tiempos. Acá tenemos una redonda que tiene el valor de cuatro tiempos, entonces, quiere decir que, por ende, maneja el valor de cuatro pulsos. Una, dos, tres, cuatro, enlazados. ¿Ok? Un, dos, tres, cuatro. TA Recordemos que el pulso trabaja de esta manera. Si no respetamos el pulso, simplemente no vamos a poder hacer la lectura musical. Ahora, tengo acá un pequeño ejemplo. Entonces, acá voy a mostrarles un ejemplo de lo que son los pulsos en la escritura musical de cuatro cuartos. Lo que tenemos acá es un conjunto de negras y una blanquita, ¿ok? Entonces, respetando lo que dijimos, cuando el tiempo es un uno, simplemente el pulso se manifiesta de la misma manera. Cuando se prolonga más, quiere decir que los pulsos van enlazados. ¿Ok? Entonces, acá. Se dieron cuenta, está respetando el valor del tiempo al mismo que cuando tiene el valor de uno o simplemente se prolonga dos. Lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un silencio? Entonces, recordemos que el silencio es un espacio, también es un tiempo, pero es un espacio donde simplemente no se ejecuta ruido. Como estamos en la etapa de aprender, simplemente vamos a cambiar ese pulso por una letra muda, que en este caso es la M. Este es un silencio de negra. El silencio de negra tiene el valor de un tiempo. ¿Ok? Ahora, vamos a aplicar esta regla a una escritura de dos cuartos. Dos cuartos indica que debe existir dos tiempos de negra en cada compás. Acá tenemos un conjunto de negras, blancas y silencios de negra. Un, dos, un, dos. Ta, 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 ta. Muy bien. Entonces, a partir de este punto ya podemos enfrascarnos un poco más en lo que es la lectura musical, Que es muy importante para nuestro trabajo o proyecto que tenemos preparado para fin de año Ok chicos, recuerden el pulso manifiesta tiempo Dependiendo al compás que se marque, en este caso compáses simples El pulso tiene el valor de un tiempo que es equivalente al valor de la negra Y se prolonga dependiendo a la cantidad de tiempos que sume esta figura Por ejemplo, la blanca vale dos tiempos, entonces el pulso se prolonga a dos Ahora, cuando es el caso de la redonda, estos pulsos se prolongan hasta cuatro, ¿verdad? Pero tenemos que respetar Si no respetamos, estamos quitándole el valor original a la figura Es algo que no debe suceder, ¿ok chicos? Ahora, voy a dejarles un pequeño ejercicio acá para que podamos trabajar Lo que sí voy a necesitar es que realicemos trabajos también de caligrafía musical en el cuaderno pentagramado Muy bien chicos, acá les dejo las consignas Y buenas noches o espero que se encuentren muy bien en casa ¿Ok? Un abrazo para todos, siempre es un placer saludarlos Chao